Yo soy, Dios, amor y paz, yo soy, la eterna juventud, yo soy, la vida y la verdad, yo soy, sobre la luz, voy a brillar. Yo soy, Dios, amor y paz, yo soy, la eterna juventud, 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 yo soy, Dios, amor y paz, yo soy, la eterna juventud, yo soy, la eterna juventud, yo soy la vida y la bela yo soy el sol y el radio luz yo soy el sol y la bela yo soy el sol y la bela yo soy el sol y la bela y la bela yo soy el sol y el radio luz voy a brillar yo soy el sol y la bela 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 y la be no 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 ¡Gracias por ver el video!